Hoy quiero hablarte sobre el herpes zoster. El herpes zoster es causado por la reactivación del virus de la varicela zoster. El herpes zoster aparece tras tener un episodio de varicela. Recordemos que la varicela mayormente nos da cuando somos niños. Se desconoce la reactivación del virus, pero parece estar asociado con el envejecimiento, personas que han tenido trasplante de algún órgano y otros factores. Niños y adultos que no han tenido varicela, cuando son niños obviamente, pueden desarrollar un caso un poco más grave de varicela antes de tener el herpes zoster. Porque debemos recordar que el herpes zoster es causado por el virus de la varicela zoster. Solo que este virus queda como inactivo en nuestro cuerpo. Las personas con herpes zoster pueden presentar ampollas y te preguntarás, ¿las ampollas de personas que tienen herpes zoster son contagiosas o te puedes contagiar? Y la respuesta es no. Personas que han tenido varicela anteriormente, pues no van a contagiarse. Pero ojo, esto es si la persona ha tenido varicela. La persona con herpes zoster presenta fiebre, cansancio, catarro de las vías altas, cefalea, también llamado dolor de cabeza. También presentará dolor intenso y hormigueo o pinchazo o también entumecimiento o como si estuviera anestesiado en el trayecto del nervio que va a ser afectado por el herpes zoster. Porque debemos recordar que el herpes zoster va a afectar los nervios y según la localización de este nervio, pues es donde se va a producir el dolor. Mayormente aparece en el costado, ¿no? Causando ese dolor en esta parte de aquí, entre las costillas. Estas ampollas pueden durar entre 3 y 5 días, luego ellas revientan. Pueden dejar algunas pequeñas úlceras que luego esto van a formar costras. Que luego se van a desprender por sí solas. Una de las complicaciones que deja el herpes zoster es la neuralgia posherpética. Si quieres que te hable un poquito más sobre esto, comenta aquí para que hablemos sobre neuralgia posherpética. Para tratar el herpes zoster debemos comenzar el tratamiento lo más antes posible. Para evitar, pues, los dolores. Ya que los dolores son muy fuertes y el paciente, pues, a veces es lo que lo imposibilita. Entonces, mientras más antes comencemos con el tratamiento, pues, menos dolor. Un 50% de que reduzca el dolor. Primero debemos utilizar soluciones secantes y antisépticas. Por vía oral podemos usar el medicamento aciclovir, panciclovir, etc. Espero que este dato te haya servido.